Bueno, pues aquí estoy, intentando cerrar la maleta, o sea, la aventura ya ha empezado, Dios mío de mi vida, estoy por llevarla a una farmacia para que me la pesen antes, no sé que llegue al aeropuerto al check-in y me diga, señora, tiene usted que sacar cosa porque si no, no vuela. Hola, buenas a todas, que bueno, ahora me encuentro ya por la zona de Trento, buscando supermercado y tal, porque casa ya tengo, así que victoria, y nada, que nos vemos pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.